Y bueno, desde juventud hemos colaborado y hemos trabajado con el área de igualdad para que estas dos campañas sean posibles estas ferias. Una de ellas ya la conocemos, que es la de No es siempre no, y este año como novedad y además porque es totalmente necesaria para nuestra ciudad y sobre todo para nuestra feria, ya que se concentran muchísimas personas, vamos a hacer la campaña de Linares Orgullosa de su Diversidad. Es verdad que esta campaña nace desde el área de igualdad y diversidad, nos pide la colaboración desde juventud y también hemos contado con la colaboración de diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad. Por eso también queremos dar gracias a su colaboración y participación. Ahora María José también entrará en detalle de lo que va a consistir la campaña en los días y en el desarrollo, pero yo como concejala de Juventud considero que es de total importancia, bueno, pues que nuestros jóvenes no solo estén implicados en estas campañas, sino que también formen parte de ellas y así será. Diferentes jóvenes de la ciudad de Linares van a formar parte de ese voluntariado que se llevará a cabo en la feria. Y yo como concejala de Juventud y de Bienestar Social sí que le pido a la ciudadanía, aparte de responsabilidad, que en cualquier momento que consideren que hay algún tipo de agresión, que por favor busquen ese punto que ahora María José explicará, porque para eso está. Nosotros lo que no queremos es que nadie salga a la feria con miedo o que ni siquiera salga por el miedo de que pueda sufrir algún tipo de agresión. Para eso está este ayuntamiento, para cubrir las necesidades, para dar la atención necesaria. Así que únicamente ánimo a todos los linarenses que disfruten de la feria, que disfruten de una feria sana y nada, que salud. Y además de que si alguien tiene algún problema y no encuentra un voluntario, que directamente se vaya al puesto donde está la policía, que no va a tener ningún problema. Es verdad que no hemos dicho ese detalle, que aunque no se cobran todas las horas, pero la policía sí está todas las horas. Sabes que está tanto en un punto de la entrada de feria como dentro de la feria y que si alguien tiene algún problema, solamente con ir va a ser atendido o atendida. Y una convocatoria donde queremos presentar la campaña que en este año nos ataja conforme a la feria de San Agustín del 22. Como bien decía Paqui, en años anteriores ya se venía realizando la campaña del no siempre no. Y los objetivos de esta campaña son fomentar una fiesta libre de agresiones sexistas, garantizar una fiesta segura para todas las mujeres y además propiciar información para cómo debemos de actuar si vemos cualquier situación de discriminación, de acoso, de agresión hacia cualquier mujer. Y es que las mujeres debemos ir a las ferias seguras y libres, porque la noche, la calle y también las fiestas son también de las mujeres. La violencia sexual es una violencia machista que, como ya recordamos, cada cuatro horas una mujer denuncia en España una violación. Y esto es una realidad que no podemos tolerar. Desde el Ayuntamiento de Linares estamos muy vigilantes a que las mujeres se sientan protegidas y actuaremos con total contundencia para que así sea, para que se sientan totalmente protegidas, libres y seguras en nuestra feria de Linares. No podemos mirar a otro lado y no podemos permitir que se produzcan agresiones de cualquier índole y agresiones de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Debemos impedir que esto pueda llevarse a diferentes agresiones o diferentes discriminaciones hacia las mujeres y garantizar, como bien decía, esa seguridad hacia las mujeres. La situación que estamos viviendo actualmente crea mucho miedo y mucha preocupación en las mujeres. Cada vez se ven más expuestas y más inseguras. Y las mujeres no podemos continuar siendo víctimas y saliendo a la calle con miedo. Este año, además, también, como bien decía Paki, se realizará desde el área de diversidad la campaña de Linares Orgullosa de su Diversidad. Es una campaña pionera que, además, tiene un objetivo muy claro y que queremos que sea muy visible, porque, como bien decíamos, es una campaña pionera. Los objetivos que tiene en esta campaña son dar visibilidad al colectivo LGTBI, luchar contra la legifobia, favoreciendo el respeto a la diversidad, mostrándole diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, prevenir, además, los delitos de odio hacia el colectivo. Y es que la legitimofobia es una cruel forma de discriminación que no podemos tolerar. Proteger a los linarenses y a las linarenses ante el odio es la prioridad del Ayuntamiento de Linares. Y por ello hemos puesto en marcha estas campañas para proteger y garantizar que ese odio no se efectúe ante ningún ciudadano de nuestra localidad. Por ello, se realizarán dos carpas que estarán expuestas en la entrada del recinto ferial, donde estará el punto de violeta y el punto de diversidad. Cada una será una carpa identificativa, con colores donde identifican a los colectivos y a las mujeres que lo atajan. Estas carpas ofrecerán información, habrá un reparto de material también, y serán, como bien decía Pagui, un punto de información y de atención para cualquier acto discriminatorio hacia el colectivo LGTBI o cualquier acto de agresión hacia cualquier mujer. Además, se realizará un reparto de pulseras y abanicos por todo el ferial. Para este reparto, como bien decía antes Pagui, contaremos con 41 voluntarios y voluntarias. Voluntarios que previamente han tenido una formación y que contarán con la total garantía de seguridad y coberturas jurídicas para que puedan atender cualquier acto o cualquier agresión que puedan ver. El voluntariado llevará camisetas identificativas y acreditaciones que le darán la total formalidad ante cualquier agresión que puedan visibilizar y que puedan atender a las personas que en ese momento estén sufriendo cualquier tipo de agresión o discriminación. Los horarios y los días establecidos para llevar a cabo esta campaña serán el día 27 en horario de 10 de la noche hasta 12 de la noche, el día 28 de 1 de la tarde hasta 3 de la tarde y luego en horario de noche de 10 a 12. El día 29 de 1 de la tarde hasta 3 de la tarde, por la noche de 10 a 12 y el día 30 de 10 a 12 horas también. Además, se emitirán cuñas informativas, repartos de carteles en comercio, hostelería y en las propias casetas del recinto ferial. La intención del Ayuntamiento de Linares y, más concretamente, de las áreas que en esta mañana estamos presentando esta campaña es propiciar unas fiestas seguras para todos y para todas, porque unas fiestas seguras son el éxito de la convivencia con respeto de libertad e igualdad. Por ello, al igual que lo ha hecho Paki, me uno también a ella. Felicitamos a todos nuestros linareses y nuestras linaresas por poder celebrar este año la Feria de San Agustín, pero invitamos también a todos que creemos una feria segura, sobre todo para las mujeres, garantizando esas situaciones de agresiones sexistas que puedan sucederse. Y también incitamos, dentro de la campaña de Linares, orgullosa de su diversidad, a garantizar esa seguridad y fomentar que Linares no transcurra a través de actos simbólicos de odio o discriminatorio hacia cualquier colectivo. Así que, sin más, felicitaros las fiestas y esperar que no tengamos ningún incidente ni de agresiones ni discriminaciones ni de cualquier acto que compete a la campaña que estamos aquí presentando. Las carpas estarán fijas. A la entrada del feria estarán puestas dos carpas, dos carpas, como he dicho, identificativas, uno será punto y bileta con la carpa tal cual murada y la carpa del LGTBI de diversidad será con la bandera del LGTBI. Son carpas con unas dimensiones de 3x3, unas carpas que se identifican claramente y, además, los colores son muy llamativos. Como podéis ver, también están las pulseras que les hemos traído aquí para que lo veáis, que son más o menos la misma línea con la que van a estar también las carpas y el resto de materias que se va a hacer reparto. Este año, no a diferencia de otros, pero sí potenciando mucho que sean muy visibles materias que se reparten, las cantidades van a ser 1.500 abanicos en igualdad, 1.500 abanicos en diversidad y 1.500 pulseras en diversidad y 1.500 pulseras en igualdad. Es decir, que esta es una campaña muy equitativa que va encogida de la mano porque las dos lo que pretenden es lo que he dicho antes, garantizar una seguridad en nuestras ferias y conseguir que seamos referentes en toda la provincia por la calidad de seguridad que podamos dar a nuestros ciudadanos y ciudadanos. Dando la posibilidad también que los voluntarios, que además son voluntarios, que aunque tengamos una formación con ellos, ya tienen previamente una sensibilidad a la hora de poder tratar con este tema. Son personas, en este caso, de diversidad. Son personas que en este año se les ha dado el espacio, son personas directamente del colectivo que representan a entidades que tenemos linares o no, pero que en cualquier caso son personas que tienen una cierta sensibilidad. Y están distribuidas según el horario y los días para cubrir esa garantía de que puedan estas personas dentro y fuera de la carpa ofreciendo ese material, esa información y esa vigilancia también para garantizar esa seguridad tanto en las mujeres como en el resto de los colectivos que competen la campaña. ¿Y esa marcha de horarios que han dicho van a estar en la campaña? No, no, no. Esos 41 van a estar distribuidos en los días que hemos dicho. Van a ser cuatro días de campaña dentro del feriado y dentro de esos días, de los diferentes horarios, hemos distribuido a las personas para que puedan estar entendiendo que el 28 y el 29 de agosto van a ser uno de los días más fuertes de nuestra feria y hemos entendido que ahí es donde tenemos que potenciar mucho más el voluntariado dándole una máxima visibilidad a nuestra campaña.